Muy buenas Antvengers y bienvenidos a Capitán Antmerica. El otro día, al ir a alimentar a la Colonia Almería, me di cuenta que gran parte de la colonia estaba en el tubo de agua del forrajeo. Además, dentro del mismo estaban gran parte de las larvas y huevos que tiene la colonia. No conseguía encontrar a la reina y cuando la localicé me llevé un gran susto, ya que no vi ningún tipo de movimiento y su posición era bastante sospechosa. ¿Queréis saber qué les ha ocurrido a estas mesas de la Colonia Almería? ¿Queréis saber cómo se encuentra Rafaela? Pues empezamos en 3, 2, 1... Como os acabo de comentar, la Colonia estaba muy alterada y gran parte de ella habitaba ahora en el tubo de humedad. Al inspeccionar el hormiguero me di cuenta de que la seta estaba partida y por ello no recibían humedad dentro del nido. Esto en principio no es ningún problema, ya que Underground diseña sus hormigueros de tal forma que puedes intercambiar la seta sin tener que sacar la colonia del interior. El problema es que nosotros hemos tenido la mala fortuna de que uno de los tornillos que sujetan el depósito está doblado y no permite retirar el mismo. Bueno, quizás siendo mucho más brusco sí, pero con la colonia adentro es inviable. Sumado a este problema descubro el paradero de Rafaela, que después de todos los intentos de quitar el depósito y el estrés que le estoy generando, aparece inmóvil y en una posición súper extraña. La estuve observando un largo rato y no observé ningún movimiento en ella, tanto que incluso llegué a pensar que acababa de dejar a cientos de mesor huérfanas. Pero para mi alegría, al ratito apareció andando tan campante. Rafaela, eres una tía súper dura. Una vez que me aseguré de que la monarquía estaba bien, me puse a buscar una solución para el problema de la humedad. Pero sin la seta ni posibilidad de cambiarla, solo me quedaba una opción que no me apetecía nada. Mudanza en plena diapausa. El hormiguero elegido es este de aquí, tipo evaporación, que era el único que tenía en casa que cumplía unas condiciones de espacio y humedad aceptables para una esmesor. El problema es que no encontré la compuerta cerrada, entonces solo disponía de la abierta, así que tendría el hormiguero abierto desde el principio. Pero bueno, tras valorar pros y contras, me decidí que era mejor que le sobrara espacio y tener humedad que mantenerlas donde estaban sin las condiciones correctas. Así que lo primero fue preparar el nuevo hogar de las nanas, rellenando los depósitos con agua para que el hormiguero fuera cogiendo el gradiente de humedad necesario. Una vez preparado el nuevo lugar, solo quedaba conectar y esperar a que en plena diapausa las condiciones del nuevo hormiguero les llamaran la atención. Y vaya si les llamó, empezaron a cruzar de manera escalonada, pero en cuanto se trazó el camino al hormiguero, empezó la fiesta del transporte. Incluso estuvimos a punto de ver a Rafael, a nuestra reina inmortal, cruzar a sus nuevas dependencias. Pero esto era demasiado bonito para ser cierto, iba medio camino cuando se lo pensó mejor y yo me tenía que ir a trabajar. Ya me parecía raro que yo pillara varias mudanzas seguidas. Qué pena chicos, nunca os grabo este momento. Lo siento mucho. Al día siguiente, la colonia ya estaba tranquilamente en su nuevo hormiguero, realizando sus labores diarias. Y en el interior, y a pesar de ser un espacio muy amplio, la colonia ya se estaba empezando a organizar para pasar la diapausa tranquilitas y calentitas, hechas una pelotilla. Por cierto, creo que tardaré un tiempo en echarle semillas. En el otro hormiguero no parecían tantas, la verdad. Bueno, yo creo que esta era la mejor opción, ya que dejarlas toda la diapausa sin humedad me parecía arriesgado, ya que más de la mitad de la colonia vivía ya en el tubo de humedad del forrajeo. Así que ahora toca dejarlas tranquilitas y ya veremos en marzo cómo avanza la cosa y qué decidimos hacer entonces. Anbangers, os recuerdo que justo aquí debajo tenéis el botón de suscribiros al canal. Así que si aún no estáis suscritos, cosa que dudo, ya que sois los mejores, bajad y darle un buen clic a ese botón y pasad a formar parte de esta nuestra gran familia. Ya que con vuestra suscripción y apoyando los vídeos con vuestro me gusta y los comentarios me animáis a seguir subiendo vídeos y a hacer cada vez cosas mejores. Además, os anticipo que se vienen cosas tochísimas, como por ejemplo la ampliación de la megacolonia de Scutellaris, donde daremos un forrajeo digno a estas enanas. Sin más que añadir, solo me queda deciros que os portéis bien, que Andios os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!